El móvil del sistema de emergencias 911 que patrullaba en el ámbito capitalino, precisamente en calle La Baicé, Pedro León Gallo, observa el desplazamiento de un automóvil. Era una actitud un poco sospechosa, lo que motivó que decidieran interceptarlo para su debida identificación. Una vez que efectuó el cotejo de la información que proporcionaba la documentación de este rodado, se establece a través del sistema informático que funciona en el Departamento de Operaciones Policiales que el rodado registraba pedido de secuestro desde la Policía Federal por la causa de robo. Por lo tanto, fue conducido a la sede de este local policial y desde acá se labraron las actuaciones correspondientes que ya son elevadas a la Fiscalía de Instrucción para su debida intervención.